Están formando letras con su cuerpo. ¿Van a bailar la pelusa maestra si hablan? No, no, no. No, no, no. Muy bien, equipo ganador. A ver, acostados, acostados. ¿Qué? No, no, no. Aquí está la E, y acá está la L. ¿Ve? No, no. Este es el palito de la E, y estas son las tres. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?